Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Costa Rica y Nicaragua podrían gestionar un corredor turístico binacional. Mujeres católicas revelan que familiares de víctimas de femicidios han mostrado su inconformidad ante dictamen que da medicina legal. 15 partidos políticos han sido consultados sobre reformas electorales, dice Comisión Especial. Inconformidad en una parte del movimiento campesino por precandidatura de Medardo Mairena. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. Mujeres católicas revelan que familiares de víctimas de víctimas de víctimas de víctimas de víctimas de víctimas. Mujeres católicos Mujeres católicos